Me llamo Sandra Cuadro, soy la doctora diferencial de la escuela San Pablo Dalí. ¿Qué me parecieron los movimientos esenciales? Me parecieron muy buenos, muy inteligentes, con lo que yo necesito trabajar con los niños, que es la conexión. Empezamos a trabajar, realizamos el movimiento esencial que ellos deseen primero, porque al pedirles que se conecten, ahí los niños te van contando con qué es lo que más les interesa trabajar. Bueno, no trabajamos hasta, como se nos recomendó, hasta cuando ellos sintieran que era lo suficiente, esta ha sido bastante positiva. Tenemos un grupo de niños, que tengo un grupo de niños que trabajan muy tranquilos. ¿Por qué los recomiendo? Por esto de conectarse con el ser humano, como ser primero, porque creo que antes de enseñarles un contenido a los niños, primero les tenemos que enseñar a ser personas, sentirse, a quererse, a respetarse. Y una vez que aprendemos estos movimientos esenciales, se conocen ellos, sus necesidades, y de ahí, todo lo que resta de conocimiento, bienvenido a ser. Hola, mi nombre es Joana Rera, soy profesora jefe de un cuarto básico, y hemos estado practicando los movimientos esenciales, lo cual nos ha parecido bastante entretenido, súper motivante para los niños comenzar una clase más relajada, también parten más tranquilos, más calmados, se pausan, llegan más animosos, y de hecho les encanta, o sea, a mí me lo piden en la mañana, practicar los movimientos. Hola, mi nombre es Cecilia González, directora del Colegio Salvador Dalí. La danza terapia, como actividad dentro de la institución, ha sido seleccionada para poder apoyar todo el trabajo que se está realizando en el área de convivencia escolar, ya particularmente. Pero también es cierto que eso va a favorecer el aprendizaje mucho más integral de todos nuestros alumnos. Actualmente se desarrolla durante todos los días de la semana, las profesoras han sido capacitadas, al igual que los apoderados. Creemos como docentes que en definitiva es una nueva estrategia que podemos implementar y sacar con ello muchos frutos para nuestra vida.